Saludos viajaros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse Hoy voy a traer un mazo un poquillo más troll Basado en esta carta Vale, he muerto el último confín Bueno, básicamente el mazo se basa en eso, en 30 sombras lloritos como lo llamo Porque para activar la habilidad de este bichito hace falta 30 sombras De esta forma lo he hecho un poco híbrido como el reanimator He metido un par de Zeus Y he metido otra ama del necro dragón para resucitar Tanto el Zeus como el muerto del último confín Y dos ceriguin Aparte de eso, sigue siendo bastante defensivo Llevando tres seres Y dos odail Cosa rara que no lleva el mazo del animador La hilera de tumbas ¿Por qué? Pues porque gracias a esta hilera Cada vez que sacamos un bichito a la mesa También nos va a asombrar Y va a ser más fácil llegar a asombrar Como último He metido a dos Aishas como finisher Pues vamos a probar esto No es el mejor mazo del mundo Pero la verdad es que si consigue meter los muertos del último confín Puede llegar a la partida y muerto mucho Vamos a dar Vale, un dimensional Vale Bueno, pues como siempre buscamos nuestras cartas baratas Esta es interesante tenerla a la fiesta de zombies también Ahora En primeros turnos Si nos sale el coste 7 Y vas a un lastre Es aconsejable incluso Matártelo, ¿no? Lo ideal es matarte al Zeus Pero claro No siempre nos va a salir Bueno, lo bueno es que ya tenemos mucho robo Con esta ahora podemos matarle su costedad Acá debemos Bien Esto siempre lo puedo usar también para una barda Como defensivo Hasta un mazo de control Hay que jugar defensivo Controlar la mesa Todo lo que podamos Con nuestro pichito La barda lo bueno es que me da muchas cartas Pero lo que pasa es que este El búho este Me lo voy a guardar Me gusta Para robar más Interesante Tener Ceres ahora Y poder trabajar con Ceres También está bien Si me pega la cabeza Si nos pega la cabeza Podemos curarnos Esperiamos Que vaya Durio, ¿no? Con su artefacto Rápido Supongo que irá Es lo más Es lo más rentable Para el grande Voy a robar una cartita Lama de la otra Y ahora el juego de Ceres Evolucionamos Ahora es muy difícil De eliminar Para él Tiene que usar Esquizos Siempre vamos a curar Dos puntitos de vida Que no hay que menospreciar Esos dos puntos de vida Como solo tenemos Un bicho esto Por ahora lo voy a guardar ¿Vale? Cierto Lo digo ya Este mazo no es No es muy competitivo Nada Simplemente Va por dimensión Pero Me tocaron Las tres legendarias Y este mazo Tengo que montarlo Y subir un vídeo Y básicamente es eso Realmente es bueno Es bastante bueno En realidad Vamos a jugar esto Para robar O esto Esto es robo más Realmente robo más Odile es muy bueno Contra su mazo Porque suelen Bajar bichitos Pequeñitos Y a veces Llenan toda la mesa A mi me pasa A veces con dimensión Como son tan baratos Y tan buenos Juegos, juegas Bichos, bichos Y acaba llenando Toda la mesa Y para eso Pues aquí ya tenemos El primer de Le sudeus Exit Ah no Perfecto Como le sobran Los bichos A ver Podría jugar Podría jugar a Belenus A mi me queda uno Bueno Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Vamos a matarse Vamos a matarse Mejor en turno 8 Para no perder cartas Uno que viene Podría jugar La gifta de zombies O Dhin Él va a llenar Ahora mucho Misa Si ya por ejemplo No entrase un Zeus Sería bestial Pues que nos lo podamos matar Con esto Y sacarlo Esto es muy bueno Este es lo mejorcito Si queréis jugar un mazo De este estilo Con reanimaciones Es mejor el mazo reanimator El que lleva El que lleva Las Zeus Y las terceringos Pero bueno Es algo Esto es una mezcla Que me he hecho yo Realmente con las cartas Que tengo Pero es bastante divertido No recomiendo No lo veo tan bueno No lo veo tan bueno Tengo que seguir robando Pero Debería Vamos a matar nuestro Vamos a robar Por siguiente Vale A Aisha no la que voy a jugar Se me ha quedado fatal No tenía que haber robado No tenía que haber tirado directamente Bueno Dejamos así Tampoco pasa Y claro Con Aisha Aisha activada Ya no me interesa Porque Las sombras Pasamos Sar Que el llene A las malas Podemos jugar Odin Mafia Y ahora si se confía Tiene demasiado La mesa Pena Si no es el de tu No jugamos El muerto Si hace falta La evolución Y le mató Si la cosa Se pone muy muy chunga Voy a sacar Unas Sombras Un bicho Uff A la cabeza Yo creo que estoy frito A ver Sombras Con esto Puedo conseguir Ocho Son 18 sombras Todavía Son muy pocas Pues Estoy frito Yo creo que Esta partida Está fuera Aquí fuera Ya Más allá El Zeus No puedo jugar A la Zeus 5-4 Podría matar A este Loco A mi Son Y sigo Sin poder Matarte Como veis Estos mazos Le pasa Eso Que se ataca No he robado El Zeus No No he conseguido La suficiente Sombra Y voy a parar La partida Por eso Claro Un Ok Ok ¡No hay nada más que volver! ¡Uff! Estoy muy fastidiado. Ni siquiera ha muerto. Eso es otro problema del mazo. Ah, estoy... estoy frito, ¿eh? Porque este bicho no lo puedo matar. Son cuando por turno, mientras tú no me matas. Aunque no saque nada más. Es decir, aunque no sacara nada más, me va a matar. Voy a sacar algo más. Voy a sacar un bichito más con la mano, venga. No me maten el creepo, un bichito así... Una de estas. Una de estas. Es como... Este... Este tío juega bien. ¿Veis como... Como no ocupa todos los huecos? Se que iba a jugar en torno a Odín. A ver. A ver. Madre mía. Quiero pegar aquí. Y robar una carta más. Así me entra y al Zeus. Aunque ya no lo voy a poder jugar. Ah, ahora me entra esto. Ah, por lo menos estamos esperando la partida. Está siendo un poco patético. Este tipo de mazotang de combo... Se atascan muy fácil. Por eso yo no los recomiendo. Aquí tengo estas cartas que ahora mismo son inútiles. Esta carta ahora mismo te la toques. Me la toques de que alguien es inútil. Pues estoy muerto, ¿no? Porque esto no lo puedo matar. Al final... Esta versión es muy dependiente de Zeus. Pues... Ya está. Me la puedo meter bien en la cabeza. Otra cosa. Uy. Pero esto sigue vivo, tío. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. 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 Espérate que hay esperanza. Espérate que hay esperanza. Espérate que hay esperanza. Tía, pues si no me matas, lo mato, ¿eh? a ver tío, ya he acabado con mi sueño no juegues con mi ilusión no juegues con mi ilusión bueno, pues así va el mazo si consigues la sombra antes pues es mejor de esta forma me ha exilado el bicho también, no lo puedo necesitar pues vamos a echar otra el nigromante contra el nigromante a ver lleva 12 de una más me voy a quedar uno porque la probabilidad de que me entre una carta para hacer el funeral llevamos 6 y 2 más porque con ceriguin también lo puede unificar a las muy malas esperando respuesta en serio como te caiga y no puedo grabar esta partida haciendo roja Merceu me voy a enfadar ok tenemos 2 luego tenemos 2 incluso por favor juega tío esperando respuesta bueno no me fatidia tío no me fatidia tío no me fatidia tío no me fatidia tío Vale, ¿unigravante? Vale, nos quedamos todos, a ver, robo, este bicho es bueno también porque me da, me viene bien incluso para atravesar con los escalatos que me vayan sacando, y así, vale, tenemos aligormante, vamos, 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 vamos que no vale mucho hermano que debe perder el escritillo ahora supongo que evolucionaré a esto eso es malo pero bueno así yo creo que sigue rentando evolucionaré a esto bueno doble velenus madesto jugar 3 esta para matar 3 esta bien si yo se queda todavía mejor pasa que salen los escalatillos este es mejor yo creo que abrazares y ahora la escalata pues ya jugamos no 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 se puede limpiar esto fácil seres que si seres no la puede eliminar fácil me limpia 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 me da una cosa hacer y buen para matarle vale esto evoluciona automática pero podemos liberarnos voy a atacar nada más vamos por esto a la sombra vamos aquí estoy curando golpare ahora jugaremos esto y jugaremos los velenos espero que no pueda turno 9 eliminaremos lo que haga más daño realmente para eliminar esto madre mía mata no mata eso no son 3 veces te destruyes no esto para los pegos me sale me repito quitamos mi alma que nos salva tu alma Tiene el otro general demonio, me hace nueve, ¿eh? Bueno, pues nada, no se puede jugar a este mazo. ¿Vale? Voy a echar la última. Simplemente para que lo veáis y ya está. Como veis, no compite bien, etc. Bueno, pues a ver si podemos ganar una partida. Estaría guay ganar una partida. Al menos las partidas han sido algo reñidas, ¿no? Por lo menos es lo que el control de mesa se refiere. Y esto es muy lento. Me ha quedado la hilera. Mira, está un tonto de lo veleno. A ver si somos capaces de... No. Ya también sé el problema de la lista, que no está bien construida. Debería enfocarlo quizás más al bichito este, ¿no? El de la sombra. Ese es lo más defensivo. Pero bueno, como es un mazo que he jugado muy poco, tampoco lo he optimizado mucho ni me he preocupado por él. No lo he. No lo he. Luego jugaremos Belenus o esto o esto. Ah, pero bastante costa que era muy interesante. Fue un costa atrás en lo suyo, ¿no? Vale. A ver. Costa 3. Las costas donde me las quedo. Aquí la no es la otra. Ya tengo la otra, esa no la usa. Vale. Ahora un poquito de vida. Es muy interesante. Ahora jugaremos... Podemos jugar Ceres con doble costado. De lo que la no. El hombre tardó ese aquí más. La habilidad más. Libra. Mazo neutral. ¿Puedo limpiar? No está. Mazares y luego otra. Ahora no me puede rastrear. No tengo otro hombre tardado. Milla, ¿eh? No tengo otro hombre tardado. Es que me humillo bastante. Esperamos y haremos que esta vez le cueste matarla. ¿Qué tubo ese? Pues esperad. No le va a costa matar. Pues no le va a costa matarla mucho. Además es que si queda justamente a dos. Pues me parece que este video va a acabar. Se queda dos. Vale, dos tengo opciones. Si he quedado dos tengo opciones. No, no... No es demasiado. Están jugando. Están jugando. Están jugando. Podemos jugar ahora. Bastanta cosa. Está jugando fuerte el tío. Están jugando. Están jugando. Estamos muertos ya, ¿eh? Están jugando. Me sirve una carta. Y cuando Blastare le he podido parar El problema es que ahora tendrá daño en la mano Esto contra Agro es pésimo, es malísimo Para cualquier mazo de Agro este mazo es la peste Va a ser una buena forma de terminar el video Ver como este mazo va a peste Lo estoy viendo, ¿no? Y ahora si hay suerte va aquí, pues mira Por lo menos me tengo uno más Mira, estamos a 5 de vida Con cualquier cosa que tenga en la mano no nos va a matar Pues ya está Pues hasta aquí el video, ¿eh? No les hago más ganas de perder partidas Sin un buen rango O un mazo malo Simplemente es que os lo quería enseñar Por la carta esta De la Ejimaxiá No ha salido tampoco demasiado bien Pero bueno, además podéis usar la habilidad una vez Por lo menos en una partida Y nada, si os ha gustado el video podéis darle a like Podéis seguirme en Youtube o en Twitter Para saberlo con sus nuevos videos Y suerte en el camino A viajaros Adiós